Bienvenidos a la mesa número 3 de este coloquio de género, militancia y impresos en América Latina del siglo XX. Esta mesa se titula Masculinidades y cultura escrita. Vamos a contar con la participación de tres ponentes, así como con el comentario del doctor Alí Siles. Así que vamos a ir presentando a nuestros ponentes y en ese mismo orden vamos a tener 20 minutos de participación de cada una de las presentaciones. Primero comenzaremos con Christopher Cardona Piña, él es egresado de la licenciatura en estudios latinoamericanos de aquí de esta facultad. Su principal tema de interés es la relación entre literatura y política, así como en específico en la segunda mitad del siglo XX en Argentina. En fechas recientes y a partir de su participación en el proyecto Género, Politización y Cultura Escrita en América Latina, siglo XX, que es el proyecto que convoca a este coloquio, ha comenzado a investigar dichas cuestiones desde una perspectiva de género con énfasis en la formación de las masculinidades. Primero vamos a presentar a los ponentes y después vamos a pasar con sus trabajos. También nos acompaña Juan Pablo López Macías, él es estudiante de la licenciatura en estudios latinoamericanos. Durante un semestre fue becario de movilidad en la Universidad Nacional de la Matanza en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es parte del proyecto interno de investigación, género, politización y cultura escrita en América Latina. También tenemos la participación del doctor Sebastián Rivera Mil, doctor en Historia por el Colegio de México e investigador en el Colegio Mexicano. Entre otros temas, se interesa por las relaciones entre edición y política en el siglo XX latinoamericano. Es autor de Edición y Comunismo, Cultura Empresa, Educación Militante y Prácticas Políticas, México 1930-1940. Su libro, más reciente, se titula Algún revolucionario es extranjero. Intercambios educativos y exilios latinoamericanos en el México carbonista. Y también contaremos con la gran participación del doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, el doctor Ali Siles, quien se especializa en el estudio de los hombres y las masculinidades. Desde una perspectiva crítica, entre sus publicaciones se encuentran los libros Nuevas Masculinidades, una breve introducción. Masculinidades dobles, hombres, normatividades y actividades religiosas y de género. Así como diversos artículos de investigación y divulgación. Y pues esta es la presentación de nuestros participantes esta tarde. Les recuerdo que contamos con 20 minutos para cada ponencia. Y sin más, le cedo la palabra a Christopher Cardona para que nos cuente más acerca de su investigación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Christopher Cardona, soy ingresado de aquí de Licella. Y bueno, en realidad no llevo mucho tiempo me interesándome por temas de género. Siempre me gustó muchísimo como la literatura, la política. Rodolfo, bueno, el autor que investigo ahora es como, no sé, el gran horizonte, ¿no? Es el gran autor para mí. Y justamente este año, a raíz de la participación aquí, comencé a investigar cómo se construye el género en estas circunstancias, cómo leemos el género desde la literatura. Y bueno, estos minutitos quiero compartirles un poco del pequeño trabajo que estoy haciendo. Es un trabajo introductorio. No tengo más pretensiones aquí que poner algunas cosas sobre la mesa. Creo que es un tema muy poco abordado, sobre todo cuando analizamos la obra de este autor. Y bueno, sí, justamente es eso. Gracias por estar aquí. Bueno, básicamente el objetivo principal de mi trabajo es intentar delinear algunas características generales de la masculinidad dentro de los grupos guerrilleros activos durante la última dictadura argentina que comenzó en 1986. La carnita del proyecto de investigación es hacer un análisis de unas cartas publicadas, bueno, publicadas no, escritas por Rodolfo Huarzo durante este primer periodo. La publicación tuvo que esperar hasta el retorno a la democracia y apuntar los textos que fueron escritos por él. Puede ser, también forma parte del preso colectivo de desaparecidos durante el primer año de la dictadura militar. Para quien no esté tan familiarizado con la obra de Walsh, creo que basta decir que es una de las figuras más relevantes de la izquierda argentina del siglo XX, de la izquierda intelectual argentina del siglo XX. Es otra, entre muchas otras cosas, de estas que yo puse aquí. Tiene muchas cosas, pero estas son las más conocidas, las más criticadas. Operación Masacre, cronológicamente hablando, es la primera novela de no ficción en América Latina. Es la primera novela que toma elementos del periodismo y de la crónica y es presentada como una novela, pero presenta un suceso real. Es un suceso, acontecido en 1956, en un golpe de Estado. Esa mujer es un cuento que alguna vez fue elegida como el mejor cuento escrito en la Argentina, al menos entre algunos escritores argentinos. Y la última gran obra citada a mares de Rodolfo Walsh es la Carta Berta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que es parte de estas cartas que estoy investigando. Es una novela muy importante. Estuvo presente en la Revolución Cubana, viajó como corresponsal de León de Noticias a Palestina durante los 70s, específicamente en el 74, y a partir de 1972 comenzó en Militar, en Montoneros. ¿Puedes poner la siguiente? Bueno, antes de pasar el lleno con los textos, me gustaría hacer ciertas aclaraciones respecto a la metodología que utilicé en mi estudio. En primer lugar, el concepto de masculinidad en que parto es el teorizado por R. W. Cornel, sobre todo en su libro Masculinidades. En líneas generales, si bien la masculinidad es una serie de atributos, emociones y experiencias propias de los hombres de un grupo social en específico, desde esta perspectiva es también una herramienta analítica que se encuentra en construcción, que es relacional y que está determinada social e históricamente. Es decir, todo el tiempo se está reformulando, se relaciona con otras formas de masculinidad y con otras formas de construir el género que no son necesariamente masculinas, y es incluida o intersectada, como también se dice, por otras formas de ordenamiento social, como la raza y la clase. Es una evidencia individual, pero encuadrada en elementos colectivos y dinámicas sociales que delatan pautas comunes. Entonces, justamente por eso creo que posible sacar algunas conclusiones más o menos generales a través del análisis de la obra de un actor. Siendo de esta manera, siendo un concepto relacional, la primera parte del trabajo que realicé le dio dedica a la investigación de las formas en que las mujeres participaban en los movimientos guerrilleros de esta época. Aquí consulté varios trabajos cuya principal finalidad es la recuperación de voces y testimonios de mujeres sobrevivientes en la represión militar. Estas experiencias son muy fuertes y son muy reveladoras en nuestros sentidos, pero a mí me interesa recalcar de todo lo que pude recopilar varios puntos. Cuatro en total. Primero, que las mujeres tomaron parte activa y decisiva en todas y cada una de las formas de militancia, incluyendo la lucha armada. Segundo, que hubo en la convivencia cotidiana una gran cantidad de debates en torno a temas de la diversidad de preferencia sexual, de prácticas sexuales distintas o de la distribución de roles de género, pero nunca adquirieron fuerzas suficientes como para hacer temas primordiales en las agendas de las organizaciones contraestatarias. Tres, que las organizaciones guerrilleras crearon una figura ideal de revolucionario al que todos y todas las militantes tenían que intentar asemejarse y que era por defecto masculina. Hay un trabajo de Alejandro Reti muy bonito en donde una superviviente dice que todos y todas intentaban ser como el Che, la figura por excelencia revolucionaria. Y el cuarto punto es que si hay un ámbito en donde se aprecen diferencias entre hombres y mujeres dentro de estos grupos, es la maternidad y la crianza de los hijos. Se sigue asumiendo en esta época que ser madre y criar a los hijos es un trabajo evidentemente para las mujeres. Y si los hombres participan de esto, sí lo hacen, pero está más sobreentendido que es como por la emergencia del momento que porque de verdad hay un cuestionamiento respecto a sus funciones como padres. Bueno, habiendo aclarado ya estos puntos, son varios los textos que analicé. En rigor son siete textos diferentes que se agrupan en tres grandes grupos. Primero, el asesinato de Paco Urondo, de Francisco Urondo, también un gran escritor, amigo y compañero de Rodolfo Walsh. Aquí incluimos dos textos. Primero, una semblanza que Walsh escribió, que se llama mi querido Paco. Y luego una carta que no tiene título, pero comúnmente se le llama El Paco, porque si riqueza, que es el 29 de diciembre de 1976. El otro gran grupo es el asesinato de su hija, perdió una hija llamada María Victoria Walsh. Aquí tenemos una carta muy bonita llamada Carta Bifi, un complemento de esta carta que se le dio un par de días después, que es el 5 de octubre del 76, para ser específicos. Una carta llamada Carta Mis Amigos y una carta que le dije a su libro. Esta la escribió el 13 de octubre del 76. Y la tercera gran vertiente de estas cartas es la denuncia de los actos cometidos por la Junta, que es la carta abierta en respecto a la ley fundamental, una de los textos más acercados de Rodolfo Walsh. Entonces, el trabajo consistió en preguntarnos qué podemos leer en estas cartas, vistas en tanto que producto de un auto masculino en un contexto de represión. Porque de ello estamos hablando de cómo se conforma la masculinidad y lo que estas cartas nos pueden sugerir de esa forma. Bueno, es muy poquito lo que podemos decir aquí en los pequeños momentos que tenemos. Pero, para resumir, en las cartas dedicadas a Paco Rondo, Rodolfo Walsh es un escritor, es una persona profundamente destrozada por la pérdida de su amigo. Por un lado, en la primera, conmemora su hermosa vida, como él dice, desde el recuerdo y la alegría. En la otra carta nos ofrece un indignado reclamo contra sí mismo, pero sobre todo contra la diligencia de montoneros. Aquí no estamos viendo al revolucionario ideal, aquel luchador que está comprometido con la causa hasta la muerte. Estamos viendo a una persona con un profundo sufrimiento por una persona cercana a él. Y que en estas cartas, porque quienes que sean, no teme poner de manifiesto el cariño expreso que sentía hacia esa figura. Eso es un punto importante, pero creo que son más reveladoras las cartas que le dedica Vicky. La primera, la carta Vicky y su anexo, son muy desgarradoras y son también muy poéticas. En ellas, Walsh recuerda algunos episodios que vivió con su hija, ya sucedidos durante la clandestinidad, y ofrece una serie de imágenes que tienen un impresionante valor literario. En ninguna parte de estas cartas, sin embargo, hallamos un atisbo de sorpresa por tener una hija que participe de la militancia, o porque siendo madre, porque Vicky también es madre, y su hija se encontraba con ella cuando fue asesinada, estuviera participando de la lucha armada. Todo lo contrario. Más adelante, en la carta a mis amigos, Rodolfo Walsh estaba plenamente consciente, lo menciono, de las decisiones que su hija había tomado, de las decisiones de ingresar a una militancia, y no solamente estaba consciente, sino que se reconocía a sí mismo en esas decisiones. Para él, Vicky y todas las personas jóvenes que se habían sumado a la lucha revolucionaria, pudieron haber tomado un camino muy distinto, pero todos eligieron el que creyeron más justo y más honroso. En estos textos, es importante recalcar que Walsh le restituye el valor a la decisión premilitada de su hija y de sus compañeros y compañeras de vivir y morir por la causa revolucionaria. Ese mismo valor que los discursos oficialistas querían restar en una actividad guerrillera, en especial la de las mujeres. Y en esta misma bloque, la carta que le indica a su yerno es, como lo comento en mi trabajo, muy reveladora en el sentido de que es una carta entre hombres, que además son padres de familia. En esta misiva, Rodolfo Walsh pide que su familia pueda ver más tiempo a su nieta, que a raíz de la muerte de Vicky, se ha quedado un cuidado de su abuelo paterno. En este texto, Walsh vuelve a ser el padre de la familia. Walsh vuelve a asumir la voz de cabeza y el proveedor pide, dando su palabra, vale decir de nombre, un acuerdo con el cabeza de otra familia. No sé si tengamos tiempo para leer un poquito de la carta de Vicky, porque creo que vale mucho la pena leerlo. ¿Eres muy chiquita? Sí. Bueno, dice así. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y trae un segundo en asimilarlo. Finalmente empezó a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Marina de Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy atorriendo. Muchas veces lo tenía. Pensaba que era exisiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí. Tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido. Combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste. Te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabés por qué. Nosotros murimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo y te acuno. Te celebro y quizás te envidio. Querida amiga. Y le regalé también eso, que es muy chiquito, pero muy, muy bonito. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor. Segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche, tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego. Poderosa, pero contenida en sus límites, que rotaba de alguna profundidad. Hoy en el tren un hombre decía, sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertar dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Bueno, vemos que son textos tremendamente emotivos. El tenor de estos cambia un poquito cuando pasamos a la carta abierta de la escritora de la Junta Militar. Este es un documento que hablaba de comunicados no oficiales, muchos de los cuales fueron redactados por Walsh, para dar cuenta punto por punto de los crímenes excesivos por el gobierno de Turma. En ella, denuncia las desapariciones, muertes, torturas y dejaciones a que son sometidos no solo los guerrilleros, sino a una buena parte de la población civil. Y también da cuenta de la terrorífica política económica implantada por la Junta, cuya repercusión es el empobrecimiento del grueso de la población y la ganancia obscena de una ínfima parte de las clases dominantes. En la medida en la que es una carta abierta, Rodolfo Walsh enumera al inicio las razones que lo llevan a realizar tal denuncia y al final incluye su nombre completo y su cédula de identidad. Yo creo en este gesto la recuperación de su figura revolucionaria, acorde a como lo imaginan las organizaciones guerrilleras. Walsh es aquí, pienso, un soldado que enarbola la mejor arma que tiene a su disposición, que es la palabra, contra el terror institucionalizado de la Junta Militar. Y quisiera leerles también un poquito de esta carta para que veamos cómo cambia. Comienza así. La censura de prensa, la persecución de intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndonos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber peinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes le pidieron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediera males que ustedes continuaron y agravaron. Y quiero leerles también el final. Si una propaganda abrumadora reflejó de forma derechos malvados no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedirle a los señores comandantes en jefe de las tres almas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país, tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas. Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino grabadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Y termina con Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2845-022 con los ejes 24 de mayo. Entonces, básicamente es el tenor de la investigación, digo es un poquito más extensa, pero para concluir, creo que el ejercicio que realicé en mi trabajo me llevó a definir un perfil general de la masculinidad de estos grupos. Estas pequeñas intuiciones son así. Los movimientos militantes conformaron una imagen general, una imagen ideal, a la que asignaron comportamientos supuestamente asociados con lo masculino, y exigieron que sus integrantes ejecutaran su praxis de forma parecida a dicha abstracción. El caso de Rodolfo Walsh creyó que lo confirma, pues asumió y demostró ese compromiso hasta las últimas consecuencias, y además también tomó para sí las funciones de proveedor y administrador del hogar que han sido comúnmente ligadas a los hombres. Pero también comprendió que sus seres queridos decidieran militar y asumir ese mismo tipo de compromisos sin importar si fueran hombres o mujeres. No obstante, es verdad que tampoco notamos en sus textos o en su práctica un cuestionamiento referente a las condiciones de desigualdad y impresión determinadas por el género. No hubo esta preocupación para la praxis de su hija y tampoco hubo esta preocupación para la suya propia. Nos encontramos entonces, y este concepto no es generalmente mío, también se menciona en varias de mis bibliografías, con una masculinidad a medio camino. Está demasiado preocupada por el establecimiento de relaciones igualitarias en la esfera económica, pero no se preocupa por las opresiones vividas por motivo de género. Es suficientemente distinta a la masculinidad hegemónica del régimen dictatorial como para incorporar a las mujeres en los diversos frentes de batalla, incluyendo la lucha armada, pero no logra despegarse de los errores tradicionales que la misma masculinidad hegemónica reconoce como naturales. Es una buena intuición, repito, hay que trabajar sobre este tema más, pero creo que es suficiente como para definir cómo estamos comprendiendo la masculinidad. Es relacional en una medida que también hay otra masculinidad oficialista, que ve a las mujeres de una forma completamente distinta, pero siempre va a ser curioso ver cómo en los discursos oficiales y en los discursos contestatarios hay tecnólogos que siguen replicados y que siguen siendo iguales, incluso en grupos como las carreras de la dictadura argentina. Y sería todo por ahorita. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Christopher. Muy interesante esa lectura sobre las cartas, ¿no? La cuestión del pistolet de pronto es ahí un uso del impreso muy interesante que habría que ir retomando con mayor detalle. Por ahora vamos a ceder la palabra a Juan Pablo López Macías, quien nos va a presentar una ponencia titulada Homosexualidad, VIH y liberación, el activismo de Luis Gautier. Entonces, le hacemos la palabra. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, en principio quiero decirles que esta es mi primera ponencia del Brunscobrano Público, entonces voy a leer el texto que tengo preparado. Y también, con relación a la ponencia del compañero, quisiera recordar que hoy es 30 de agosto, hoy es el día internacional de las víctimas de su presión forzada. Entonces, para que lo tengamos en la mente. Bueno, ahora sí, mi ponencia la titulé, como comentó Felipe, Homosexualidad y liberación VIH, el activismo de Luis Gautier. El presente trabajo será un análisis sobre la figura de Luis Gautier, profesor, funcionario y activista chileno. El trabajo de su vida gira en torno a la búsqueda de respeto a la liberación sexual, el reconocimiento de los derechos sexuales de todas las personas. Estos temas son trabajados por personajes relevantes, como el artista plástico y escritor Pedro Lember, pero sus aportaciones no votan el tema. Teniendo eso en cuenta, este documento retoma algunos temas que eran parte del activismo de Gautier. En las páginas que siguen, busco revolucionar sus textos. Para ello, será fundamental analizar algunas de sus aportaciones teóricas de forma detenida, pero también es relevante que se muestre el contexto de cómo era la vida de los chilenos que pertenecían a las minorías sexuales en los años de la tradición de las mujeres. Utilizaré dos textos no publicados de Gautier como punto de partida. El primero se titula Algunos movimientos ideológicos del movimiento de liberación homosexual, y adaptado para la jornada de análisis del móvil de este mismo movimiento, se realizó en Santiago en 1993. El segundo texto, no publicado, se titula Algunas reflexiones sobre sexualidad humana y homosexualidad, presentado por Centro Holanda en 1995. Más adelante, mencionaré la importancia que tuvo el salto que Gautier dio del móvil al Centro Holanda. Además, retomaré algún comentario que el autor planteó en una entrevista que le fue realizada en el año 2000. Empezaré mencionando que Chile es un país bastante conservador si nos atenemos a la vigencia que tuvieron las leyes contra la homosexualidad en vigor hasta 1999. En el país austral, los ideales cristianos penetraron profundamente en la moral sexual de su población, sin importar el sector social al que pertenecían. Fue difícil, con cambio de pensamiento, llegar realmente a la sociedad chilena. Es así deducir que el tema de la homosexualidad fue catalogado como una amenaza a la moral, además del peligro de la estabilidad del régimen político y social, lo que resultó en la discriminación y la marginalización de las menores sexuales, además de una vida sumida en la violencia generalizada. Un ejemplo es el constante acoso policial que padecían los homosexuales. Todavía, durante el gobierno de la Unidad Popular, hubo algunas redadas para detenerlos en miembros privados. El periódico Puro Chile, más de un vistazo a este, su portada del día 8 de junio de 1971, muestra un gran encabezado del siguiente título Los maricones presos son, seguidos de los nombres completos de las personas atenidas. Aunque se pueda pensar que esto solo era un juego de la prensa amarillista, en realidad tiene una muestra de las leyes que origen en ese momento. Específicamente, existían unos artículos del Código Penal que afectaban de forma directa a las menores sexuales. El artículo 365, que penalizaba las prácticas consentidas de sodomía entre adultos, sodomía entendida como prácticas sexuales entre hombres. Y el artículo 373, que hace referencia a las faltas a la moral y las buenas costumbres. Una norma que, hasta la fecha, hay países que todavía la tienen, y que en ese momento era interpretada por los flores de seguridad de su conveniencia. Para tener una perspectiva de las leyes que se llegan en ese momento, es interesante pensar que el artículo 365 del Código Penal estuvo vigente de 1875 a 1899, hasta ese año que se escenalizó la sodomía. Siguiendo de forma cronológica, es importante recordar que durante la dictadura de Augusto Pinochet, las personas pertenecidas a la comunidad de la diversidad sexual se enfrentan en una serie de situaciones violentas y difíciles. El terrorismo de Estado incluyó la persecución y desmantelamiento de organizaciones que abogaron por sus derechos. Hubo detenciones arbitrarias, tortura y hacinato de personas de la diversidad sexual por parte de las foros armadas y carabineros. Aunque hay personas que puedan afirmar que el régimen no distinguía la atención sexual de identidad de género a la nota de perseguir opositores, me parece importante dejar claro que ha sido así. Las mujeres trans y los hombres con rasgos o comportamientos femeninos fueron el banco perfecto para descargar el odio a las fuerzas de seguridad militar y civil. Para evidenciar lo que acabo de comentar, existen dos casos concretos que no son en la memoria de las mujeres sexuales chilenas, el de Silvia Parada y el de Paloma. El primer caso muestra la represión sin una causa evidente. A los 6 años, una mujer transexual llamada Silvia Parada fue arrestada por carabineros por vestir con una mujer en la vía pública. Fue llevada a la comisaría, interrogada, humillada y encerrada. Se le acusó de fuerzas a la moral y las buenas costumbres. El caso de Paloma es mucho peor. Ella menciona que murió los peores sueltes de la dictadura. Y cierto, en aquellos años ella se dedicaba a la prostitución. El toque de queda de ese momento afectaba su trabajo, pero lo peor era que los carabineros la detenían en unas horas, para la soltar hasta las 10 de la noche y que los militares tuvieran una razón para llevarlos dentro de tortura. Puedo entender que algunas personas piensan que la represión fue igual para todos, pero no tengo mi postura de que la vida de las disidencias, durante la dictadura fue marcada por el miedo, la violencia, la invisibilización y la represión sistémica. Un momento clave para los colectivos homosexuales fue la época de la transición a la democracia, oficialmente iniciada el 11 de marzo de 1990 con el traspaso del poder ejecutivo del demócrata cristiano Patricio Asma. Aunque era una época de esperanza por el retorno a la democracia y se decía que la alegría llegaría a Chile, la transición sólo tuvo límites a causa de la vigilancia de las Fuerzas Armadas a las acciones del nuevo gobierno. Uno de los aciertos del presidente Ávila fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un organismo encargado de esclarecer la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El resultado de la comisión fue el informe de Redi, que aunque fue importante por los aportes a la búsqueda de justicia, no contó con una investigación sobre personas selectivamente violentadas. Regresando al caso de Paloma, ella menciona que trató de ser candidata para el informe de Redi, pero se le negó y fue descartada, porque en ese momento, según sus palabras, todo era política. Durante la transición a la democracia, que comenzó a finales de la década de 1980, pero tuvo su verdadera hoja hasta los años 90, la vida de la comunidad experimentó algunos temas significativos. Hubo una mayor visualización, lo que dio cabida al actividad por parte de las mujeres sexuales. Se crearon colectivos que buscaban generar las condiciones legales idóneas para la comunidad. Algunos grupos son los siguientes. El movimiento de liberación homosexual, El Móvil, se fundó en 1991, por Orlando Jiménez y Marco Ruiz, entre otras personas homosexuales. También tenemos a Liberace, considerada la primera agrupación homosexual rural de China, que inició su activismo en el año 90. Pero también hay otras agrupaciones todavía más antiguas a ellos. Por ejemplo, tengo el caso del colectivo lésbico y feminista de Miquelio, formado en 1984, que se fortaleció con el nuevo panorama político de los 90, para en 1992 realizar el primer encuentro nacional lésbico. En 1991, el gobierno revisó la primera campaña contra la procuración del CIDA, su nuevo publicitario versado, asida-sida, asinada y como prevenido. Su objetivo era concientizar y sensibilizar a la población. Por primera vez, desde la aparición del primer caso de VIH en Chile, en el año 1984, se habló de forma abierta sobre el virus en los medios de comunicación. Pero más allá de eso, se dejó de estigmatizar a las personas que lo padecían, porque se empezó a ver como un problema de salud pública y no como un pecado o algo ilegal. En 1993, en una manifestación organizada por los familiares de las personas desaparecidas, para conmemorar el segundo aniversario de la publicación del informe de reti, agrupaciones conformadas por minorías sexuales se adhirieron a la protesta. Se solidarizaron con la exigencia de verdad y justicia, pero además reclamaron por la discriminación que sufrieron. Es considerada una de las primeras acciones que se realizaron como colectivo LGBT en Chile. Empezamos a observar que la liberación de las minorías sexuales chilenas no fue una lucha con un solo objetivo. La exigencia de otras demandas como guardad y justicia siempre estuvo presente. Aunque los avances fueron significativos, es importante mencionar que persistió la discriminación y la brutalidad policial. La dictadura dejó una herencia de violencia y estigmatización, por lo que la lucha por los derechos humanos fue un proceso gradual y continuo, incluso después del retorno a la democracia. En el artículo Historia es un pasado cercano, escrito por el doctor Juan Carlos Garrido, uno de los académicos que a mi parecer es de los más importantes en el estudio de historia chilena LGBT, menciona que a pesar de la visibilización de las exigencias de las minorías, las dadas policiales en los espacios sociales para la comunidad LGBT como discotecas u otras privadas, no había terminado. Se seguía juzgando por ofensas a la moral y los buenos costumbres. Para que llegara a un futuro más amigable para las minorías sexuales, las leyes habían cambiado. Los años 90 registraron un quiebre en época a nivel mundial. Unión Soviética se disolvió y el mundo dejó el sistema vinculado y Estados Unidos tomó el control de la economía. En América Latina y el Caribe, la crisis de la deuda causó una debata económica. Los gobiernos impusieron ajustes para limitar el estado de bienestar. Ajustes que luego llevaríamos a nivel mundial. Chile es un caso paradigmático en este panorama. Su longeva dictadura de 1963 al año 1990 es conocida por haber aplicado duramente los ajustes en las políticas sociales y económicas. Además, algo importante es que los 90 son importantes para la izquierda chilena, porque se realizó la lucha por los derechos humanos y se dejó de un lado la causa revolucionaria. Es importante realizar la realidad social en la que se desarrolló Gautier. Es preciso de evidencia que hubo unos periodos. El primero estaba enfocado en la política. Durante su juventud, específicamente en el año 1970, mediante el movimiento de acción unitaria en el MAPO, que había surgido como una decisión de la democracia cristiana, integrada después a la Unidad Popular. Los jóvenes del movimiento participaron en progresos educativos en la población. Después pasó a tomar parte, por un muy breve tiempo, del Partido Comunista. Esta hora de tiempo son, me parece que siete meses antes. En 1981 se integró la agrupación general de educadores de Chile, una organización de profesores y profesoras que se oponían a la dictadura. Hasta 1985, cuando el gobierno militar disolvió a la agrupación e encarceló a sus delitos. Su segundo periodo de activismo, y también es el más importante, estuvo enfocado en la búsqueda de derechos para la diversidad sexual. Todo el constituyó un hito en su trayectoria. Primero, se interesó en el movimiento de integración e integración homosexual. En el móvil, que ya les dio cuenta, una de las agrupaciones, o la agrupación más importante en materia de protección a los derechos de las generaciones sexuales en Chile. Pero con el año 1993, decidió deslizarse por la minerativa del movimiento a integrar a personas con SIDA a sus filas, además de llegar a integrar el ideario de la lucha contra el VIH. Ese mismo año, creó con su amigo Roberto Pablo el Centro Holanda China, una organización dedicada a la concientización y prevención del SIDA en la población homosexual. Este proyecto nació en 1995, Lambda News, una revista mensual que llevó a circular 3.000 kilómetros por número, pero en 2004 violó su última edición. En 1997, el móvil del Centro Holanda decidió unirse por la necesidad de formar un frente común, creando el movimiento unificado de minorías sexuales en el mundo. El combate de la pandemia de SIDA fue uno de los principales objetivos en el activismo de la tierra. Como se acaba de mencionar, fundó el Centro Holanda Chile con el propósito de desconcientizar a la población en este tema. Editó Lambda News para que mediante sus publicaciones, la comunidad de la diversidad sexual estuviera informada y pudiera prevenir las comunicaciones en la comunidad. Por desgracia, él y su pareja Manuel Fontalba, padecieron del síndrome, ambos fallecieron a causa de enfermedades provocadas por el VH. Fontalba murió en poco antes de Gautier en el año 1898. Gautier ocupó el cargo de representante comunitario de América Latina Antioch Lucía, de 1995 a 2000, año en que falleció a causa del cáncer linfático. Me parece que este segundo periodo de activismo fue motivado por las reflexiones que Gautier realizó en torno a su realidad social y a sí mismo. Gautier era motivado por las reflexiones, era consciente de las violencias que vivieron todos los chinos durante la dictadura, todos sin excepción, heterosexuales y homosexuales. Como él se comentó, llegando a los años 90, la izquierda a la que Gautier apoyaba, tomó los derechos humanos como bandera, y las distintas disidencias, no solo las disidencias sexuales, en cuanto era el momento de la prodiscibilidad de su lucha. Empezaré el análisis de los textos de Gautier mostrando la siguiente cita, lo cual puede resumir el objetivo de los escritos de la crisis. Abro comillas. La definición homosexual para nuestro movimiento la entendemos como una categoría política. Cierro comillas. Reivindicar una palabra que durante décadas fue utilizada para molestiar y violentar a un sector de la población es uno de los mayores aportes que nos deja Gautier. Busca politizar el estilo de vida que la comunidad pertenece a la diversidad sexual, creo. Me parece que con este planteamiento, es intentando dividir a las personas LGBT a los heterosexuales. Solo está agregando un principio de resistencia. Es interesante que reflexionemos comparando a Chile con otros países de la región. Los movimientos de liberación homosexual estuvieron bastante activos en los años 70 en países como México o Argentina. La cuestión es el porqué en Chile esto pasó todo el momento. Y es algo que podríamos reflexionar al final de la exposición, de las exposiciones. Un tema interesante de su obra es la importancia de analizar la validez de los roles de género tradicionales. En palabras de Gautier, no existe necesariamente concordancia entre la identidad de género y los roles de género, debido a que estos son asignados por una cultura que excluye factores eróticos. Cuando toca el tema de la sexualidad, toma los cuentamientos de los autores, empezando con la doctora Aude Tibut. Ella menciona que la humanidad sexual es el arte de vivir la sexualidad de forma responsable y fundada en el amor. Pero también toma las ideas del doctor Armando Roa. Él encuentra diferencias entre la sexualidad humana y la sexualidad periódica, por la relación que se tiene con la libertad y no solo con los distintos. Se presentan casos concretos, como el de un sujeto homosexual pasivo, socialmente siempre evaluado por no sentar la masculinidad que debería tener por ser un hombre. Su contraparte es el homosexual activo, identificado como masculino y el poder. Si no se analiza y se cabe esta forma de concebir las relaciones homosexuales, estaré repitiendo los mismos patrones plagados de los roles de género y violencia de las relaciones heterosexuales. Analizar el género, los roles de género y la sexualidad, dejando de lado el factor erótico, para nuestro autor es una pérdida de tiempo, ya que el ser humano tiene otras formas de interactuar más allá de los instintos. En un encuentro sobre avances de los derechos LGBT realizado en Tipana México en octubre de 1999, Gautier asistió como coordinador del MUNS y como representante de América Latina ante un SIDA. Ahí presentó una serie de fundamentos para que las mujeres sexuales de la región tuvieran el acceso a la igualdad plena de derechos. Esta intervención mencionó que su compañero se lo llevó la epidemia del SIDA con sus silencios y secuelas de discriminación. El silencio es un concepto que vale la pena analizar en este texto. En ese momento existían tratamientos que combatían la enfermedad y arreglaron la vida de los pacientes, pero todavía había una gran parte de la comunidad médica que no estaba interesada en tratar a personas con VIH. El silencio sepulcral estaba presente en los hospitales porque la discriminación era basada. Durante los años 90, como ya mencioné repetidas veces, Gautier militó y escribió una relación de la diversidad sexual. Podemos reconocer algunos temas en su agenda, que son considerados la intervención que hizo en Tipana en 1999. En principio, él pedía el respeto a la orientación sexual de las personas. Se exigía que terminara la represión y la exclusión en contra de los sujetos no de transacciones. Además, el acceso de las personas LGBT a los derechos sociales, a contratos de unión civil, seguridad social, salud, vivienda y trabajo. La implementación de un modelo educativo que dejaba atrás los prejuicios sobre la orientación sexual. Y al final, se hacía un llamado a que los gobiernos antinublicanos se encargaran de la creación de programas de atención y prevención de la noche contra el VIH. Uno de los puntos más importantes de los textos de Gautier es que, cuando su activismo estuviera enfocado en los derechos de la diversidad sexual, pretendía incluir varias muchas sociales dentro de la misma. Él afirmó que lo único que no transveremos nunca es en la dignidad y justicia de nuestra causa, porque al que aspiramos es a mejorar la vida de los hombres y mujeres, homosexuales, desvianos y heterosexuales. Se deja de lado la división entre homosexuales y heterosexuales. La finalidad es conseguir dignidad y justicia para un país que por casi dos décadas sufriendo el proceso de sus derechos sociales y políticos. Como ya se precisó, en el año 99 se logró cambiar el código penal chileno para reformar el artículo que prohibía la segunda. Es importante mencionar que las relaciones sexuales lésbicas no estaban contempladas en la ley. La sexualidad de las mujeres estaba invisibilizada, no incluso dentro de las organizaciones de las mujeres sexuales. Bautier murió en el año 2000, pero un mes antes de fallecer, de una entrevista, me gustaría compartirles… Una de las reflexiones finales de este trabajo va relacionada con la importancia de los últimos años de la dictadura y la condición de la democracia. Las personas pertenecientes a las decisiones sexuales… Esta palabra… no voy a cambiarlo, voy a cambiar… La diversidad sexual de ciencias sexuales no la voy a ocupar en este momento. Las personas pertenecientes a la diversidad sexual tuvieron materia de raza y de tejidos sociales en sus comunidades. La creación de colectivos fue una pieza clave para deseducar el pensamiento heteronormado de la izquierda chilena de los años 90. Activistas como Bautier se apropiaron de ciertos espacios para visibilizar las vivencias precarias que había dejado la dictadura. Exigir cambios estructurales. Él lo hizo de forma diplomática desde organismos internacionales como Bucía, pero hubo algunos otros que lo hicieron mediante el art o el performance, como comenté al principio del texto que Pedro López había desconocido. Después de andar en las ideas y figura de Bautier, me parece importante rescatar una idea de historiador chileno Sergio Bres. Él decía que es necesario encontrar la historia desde abajo, pero también desde arriba, para hacer la historia de la sociedad del conjunto. Esta cita proviene de un texto que habla sobre la historia social y los sectores populares. Para ese trabajo la interpreto como una crítica a la forma en la que yo he estudiado a la comunidad de la diversidad sexual, siempre tratando de enfocarme sobre niños, dejando de lado a colectivos que también tuvieron una relación. A modo de conclusión, y para que ya no me verá ni el moderador, quisiera mencionar que Luis Bautier es un personaje relevante en nuestra región. Aunque por el momento no se ha estudiado a profundidad, su labor fue la base de todo un trabajo diplomático y teórico sobre la resistencia de la comunidad LGBT de los años noviembre. Su trabajo bajo los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual es visible hasta la actualidad, aunque es importante reconocer que Chile sigue en un proceso de cambio. Todavía no se ha logrado radicar el odio hacia las minorías sexuales, pero los avances no serían posibles sin personajes como Bautier, que además de su batalla a favor del respeto a la diversidad sexual, siempre creyó que la búsqueda de dignidad y justicia social no han muchas ajenas a su causa. Muchas gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias por Pablo, Juan Pablo López. Una ponencia muy interesante a propósito de estos otros usos del impreso, ¿no? Ya hablábamos un poco de la cuestión de las cartas, las publicaciones. Y ahora vamos a ceder la palabra al doctor Sebastián Rivera Mir, quien nos va a presentar la ponencia titulada La revista Orientación entre la Revolución y la Educación Sentimental en la Escuela de Artes y Oficios de Toluca. Hacemos la palabra para que también nos presente esta, pues, otra vertiente del estudio del libro. Gracias. Bueno, gracias. Feliz por la presentación. Tengo que reconocer que estaba sentado ahí, se me durmió la pierna. Estoy un poco... ¿Usted también? Sí. Gracias, Kenia, por la invitación a presentar aquí, a presentar en este coloquio. Es muy interesante poder discutir la relación entre el género y las militances, así que agradezco con más profundo la invitación. Voy a exponer algo sobre la revista Orientación, que ahí tienen el primer número, la revista Orientación y Militancia y Educación Sentimental en la década de 1930. Como pueden ver, ya de partida la revista tiene una carga bastante compleja. No sé si alcanzan a leer, pero en el librito dice la conquista del pan. Entonces, ahí en esa sola portada tenemos referencias como a 25 mundos de la militancia. Por un lado está el mundo anarquista a través de una de las fases más tradicionales, digamos, del anarquismo. Tenemos el agua y el matillo. Tenemos unos símbolos masones. También tenemos el yunque. No sé si... También tiene esa referencia, digamos, la idea de forjar de alguna forma. Y finalmente tenemos la idea del faro, que está muy asociada esa idea a la Revolución Mexicana, que se transforma en un faro latinoamericano para conducir los procesos de la reforma agraria, de los cambios en el ámbito educativo, en distintos planos. Entonces ya vemos esta carga política de toda esta revista, que es de la escuela de arte y oficio, donde llegan a estudiar jóvenes, un poco más jóvenes que ustedes, entre los 14 y 15 años más o menos, para aprender, tienen que terminar la primaria, pero llegan ahí a estudiar y se politizan. Entonces, parece una revista que cumple con un perfil muy claro, digamos, del estudiante, trabajador, que va a recurrir a estos esquemas de politización. Sin embargo, esta es la primera. O sea, vamos, si quiere, vamos a la siguiente. El resto no son así. En el resto nos encontramos con un discurso muy, muy, muy diferente. Finalmente, la revista gira muy rápidamente hacia un contenido que a mí me sorprendió cuando yo estaba haciendo el proceso investigativo, porque hay veces que uno espera encontrar ciertas cosas. Es una revista estudiantil, es una revista de un sector popular de la población, es una revista que en su principio estaba vinculada a estos procesos revolucionarios. Entonces, yo esperaba encontrarme con personas trabajando, gente que estaba ahí, de alguna forma, reivindicando su práctica laboral, sus experticias, probablemente. Como saben, ustedes los obreros gráficos son muy dados a manifestar, que son muy hábiles en términos de distintas manipulaciones, distintos elementos. O sea, usar el libro, armar los tipos. Entonces, yo pensaba bien encontrarme eso. Y no. Me encuentro con una revista que es totalmente distinta, muy diferente a esa expectativa que yo tenía, que se basa fundamentalmente en la mujer como el centro del debate. Entonces, tenemos una revista estudiantil, en los años 30, que intenta retomar este proceso, digamos, que sería más lógico, en el chat apunta, haciendo otra dirección. Y esto me llama mucho la atención. Y desde ahí empecé a trabajar esta idea de la construcción, de la comunidad emocional que está detrás de la propia revista. Como la revista intenta, de alguna manera, construir un espacio, unas redes, unos vínculos entre los propios estudiantes que hagan, que tengan un sentido de pertenencia, un sentido de compromiso con los procesos que están pasando en la propia escuela. Y así que vamos a la siguiente. Y ahí comencé a problematizar fundamentalmente estas cuatro nociones. Creo que Christopher ya no dio una definición más o menos profunda. Yo creo que sigo más o menos lo mismo planteamiento que sigue. Christopher tiene que ver con las comunidades como un proceso histómico. No como por algo dado, sino que con una construcción que se va poniendo disputa por algunos sectores que tienen un proceso de hegemonía en su interior. También tiene un proceso de subordinación. Tienen procesos residuales también, de alguna forma, con posibilidades que van quedando en el tiempo y que van apareciendo de vez en cuando, pero que uno podría asociarlos con procesos previos. Y el segundo término tiene que ver con una situación sentimental. Que yo trabajo ahí en una intersección que me pareció bastante productiva. Que tiene que ver con dos variables que creo yo que son centrales para entender esta educación que se está dando en el periodo. Tiene que ver con la dignidad por un lado, todos los procesos revolucionarios. Y por otro lado, con el manejo del trauma. Hay aquí en la revista, no solo, cuando yo me refiero a las mujeres, no solo están las mujeres como la esposa, la amante, la pareja, sino que está también la madre, la abuela. Y eso tiene que ver fundamentalmente con esta idea del manejo del trauma. Traumas que a muchos de la Revolución Mexicana los van sometidos a moverlos un poquito más adelante. También tiene que ver con esta relación que permite una construcción identitaria. Creo que la intersección entre la identidad y la educación sentimental es precisamente una forma de contribuir a cómo se van articulando estas funciones de género y de clase al mismo tiempo. Es interseccional en ese sentido mi apuesta. Sin embargo, hasta el momento, por temas étnicos no he dado. Sin embargo, existe. Probablemente, si continúo el rastreo con la revista, voy a encontrar ahí temas que tienen que ver con la raza. Por algunas cosas que les voy a decir un poquito más adelante. Y finalmente, las articulaciones políticas. Creo que aquí hay una variable importante que no hay que menospreciar. Esta construcción de masculinidades, esta educación sentimental y la construcción identitaria se está dando en una rearticulación constante de lo político, de las lealtades políticas. Y eso es muy relevante, y sobre todo en el escenario donde se tuvo mi investigación, que es el Estado de México. Hay ahí una movilidad a lo largo de la década muy, muy, muy relevante, que implica una rotación, por ejemplo, de personal. Por lo tanto, instrucciones fuertes para que a uno no lo contraten, o para que no lo contraten. Entonces, vamos viendo cómo lo político va definiendo, de alguna manera, esta relación. Y aquí, una variable que yo creo que son muy importantes considerar al momento de evaluar esta construcción, esta elaboración, digamos, de las emociones y su propia esterilicidad es el concepto de regímenes emocionales. Yo ahí tengo mis dudas, todavía estoy en ese proceso de definición, pero hay varias acepciones diferentes que tienen que ver, creo yo, con estas formas de entender, este macro contexto de alguna manera que le da sentido a cómo se estructuran las emociones en un espacio determinado. Relacionado esto con los impresos, con los impresos, por un lado como fuente de información, y por otro lado como actores, como actores dentro de este proceso. Creo que eso me parece relevante no considerar a los impresos como algo, solamente como una fuente que uno va y saca, obtiene, sino que también son actores. La revista tiene un carácter performativo sobre las propias construcciones de género. Y finalmente, lo que me parece aquí más relevante tiene que ver con prácticas horizontales. Generalmente estamos acostumbrados a pensar la educación sentimental como un proceso que viene de arriba hacia abajo, donde alguien, un profesor, está de alguna manera formando a un educando, digamos. En este caso, la revista que estoy trabajando tiene una característica particular, que son los propios estudiantes quienes la hacen. Por lo tanto, los discursos están asociados a relaciones entre compañeros, relaciones entre iguales. y ahí me parece que es interesante pensar todo lo que está en su interior como un proceso que no tiene que ver con lógicas verticales. Esta propuesta ya la ha hecho de alguna manera Robert Postington, no sé si lo han realizado, un texto que precisamente apunta a la educación sentimental a través de los diarios populares a principios de la década del siglo... a principios de la primera década del siglo XX. Entonces, él retoma esta idea. Y como son horizontales, finalmente también pueden ser más sinceras. Pueden ser más rudas y más crudas. Generalmente ahí hay menos filtro al momento de establecer críticas y al momento de establecer posiciones en particular. Si quieres, pasamos a la siguiente. La primera parada, digamos, de mi trabajo tiene que ver con militar y editar. Que tenemos ahí cuatro variables que me parece que son cruciales para entender cómo se va construyendo esta educación. A partir, primero, de la responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte de todos los actores sobre lo que está pasando, sobre la propagación y la instrucción del ideal, pero también sobre cómo se construye determinada masculinidad. Están todos en ese proceso de ser responsables. Una segunda variable tiene que ver con el compromiso. Que se van autoexigiendo los distintos actores. Si yo hago algo, el otro también tiene que hacerlo. Y si yo me quedo aquí un viernes en la tarde trabajando, el otro también tiene que hacerlo. Hay una exigencia que se va produciendo porque precisamente está en lógica horizontale. Hay un compromiso con el gobierno también, pero hay un compromiso entre los propios actores como una forma de comprender la militancia y el trabajo editorial. Después tiene que ver con una reivindicación evidentemente de la juventud. El promedio de edad de las personas que trabajan en estos talleres bordean los 23 años. Son personas relativamente jóvenes. Ya a los 17, 18 años ya encuentro maestros. Que dentro de la estructura de un gremio tan cerrado como el mundo de los gráficos ya hay alguien que está mandando mucho. Esta tiene una posición muy alta dentro de los propios esquemas. Entonces tenemos estas prácticas asociadas a la juventud como reivindicación. Como la capacidad de trabajo. Entonces ahí tenemos en esa fotografía que traigo a un joven de esta escuela tallando un busto de madero con su compromiso pero también con la pulpitud de poder hacer esa cara, digamos, de la juventud reivindicada en conexión. En este caso esto va a ser interesante con los procesos revolucionarios. Que es finalmente el último punto. Que corresponde a la presencia de distintas organizaciones políticas y sindicales en el seno del trabajo de la escuela. El mundo editorial y la imprenta está regulado por un concepto muy específico de los sindicatos que son las cláusulas de exclusión. Los sindicatos controlan en buena parte del país quienes entran y quienes salen del trabajo. Entonces quienes fueron más celosos de la cláusula de exclusión fueron precisamente los trabajadores de las artes gráficas. Y en este caso este rínculo con las organizaciones políticas y sindicales da cuenta de esos procesos de comprensión del trabajo como algo cerrado. No como algo abierto. No cualquier persona puede entrar. Se controlan los accesos. Entonces ahí hay todo un tema que nuevamente lo vincula a militancia y división. Y siguiente. Vamos a ver. Siguiente. Que tiene que ver con algo que ya vamos entrando en el tema de la educación. Que es la relación entre orientar y formar. Finalmente el tema de la orientación es muy evidente al principio. No se si alcanza bien la imagen. Pero tenemos un angelito en navidad sosteniendo los sostenidos sobre la hoja y el martillo. Es interesante la figura, la portada. Y aquí tenemos unas variables que son importantes como que van a ser tales de lo que se intenta formar dentro del estudiantado. Primero la idea de que más vale un buen obrero que un mal profesional. Esto tiene dos lecturas, digamos. La idea primero del trabajador que se ensucia las manos como alguien valeroso. Pero también un antecedente que es muy característico del lugar. Que es la contradicción, los conflictos que se establecen con el Instituto Literario de Toluca. Donde si estudian las personas que son profesionistas. Entonces aquí tenemos una reivindicación específica. Que es orientativa pero también formativa. De reivindicar la labor que se está haciendo. Pese a que no van a ser profesionales. Y esto tiene que ver con procesos de más amplio alcance. Que se relacionan con la idea del trabajo manual e intelectual como parte del mismo proceso. Esta va a ser una reivindicación antigua, digamos, de los trabajadores de las artes gráficas. Que precisamente manejan tanto la labor intelectual al momento de poder poner un texto en la página, en una página. Y como los labores manuales que implican fundir tecnotipos, fundir determinadas cosas. Machacar, martillar y todas esas cosas que están asociadas a estos procesos. Y lo otro tiene que ver con el contraste. Con los viejos hogares y los de ahora es sorprendente. Obedece ello a que no existe ahora el que gana el pan. Hay una idea detrás de esta revista, muy potente, que la veíamos en el texto, en la imagen anterior. Al joven esculpiendo a madero. Esta es una relación tensa entre los procesos generacionales. Creo que es de distintas variables. Una de ellas tiene que ver con lo técnico. Los procesos técnicos se han acelerado durante este periodo. La escuela tiene un binotipo. Algo que es novedoso en Toluca. ¿Sabes lo que es un binotipo? Es una especie de página de escribir que saca el texto y lo funda automáticamente. Antes había que formar los tipos uno por uno. Entonces el binotipo implica un salto cuántico hacia el futuro, en términos de lo que es la edición. La escuela tiene un binotipo y está formando binotipistas. Lo que implica un cambio respecto a cómo se venía trabajando hasta antes de ese periodo. Y eso genera quiebres generacionales muy importantes. El trabajo ya lo puede hacer con mucha más velocidad uno de estos jóvenes que está recientando que una persona que lleva 40 o 50 años formando con tipos móviles. Y cerrando. Quedan 5 minutos. Y acabo de empezar. Bueno, la cosa es que aquí hay todo un tema generacional. La revista trata de orientar y formar en base a eso. Y en base a lo que ya les decía, que es otra variable, que es la obligación de trabajar con la memoria. Hay un trauma. La gran mayoría de estos estudiantes son huérfanos, tienen problemas familiares, son resultado finalmente de un conflicto armado en México que tenía o que tuvo 10 años muy puertos por millones de personas muertas. Entonces cuando encontramos la gran mayoría de los textos e incluso de las solicitudes que están fuera de la revista, lo que encontramos en realidad es un montón de traumas en estos sujetos. Por lo tanto la revista también intenta trabajar con la identidad a partir de una memoria específica, de una memoria particular respecto a lo que pasó en la revolución y lo que hicieron estos sujetos. Si quieren vamos a la siguiente, lo voy a ir cerrando, si no me van a rebeñar. Aquí en el traje, no sé si lo alcanzan a ver, ahí atrás, pero estos textos que están a su mano izquierda, no derecha, a su mano derecha, son todos parte de un solo número, digamos, de la revista. Y si lo leen, es muy interesante, amor, primer amor, divorciada, de la mujer y para la mujer. Es una mujer, no olvides, no sé si alcanzan a leer lo que dice ahí, no olvides. Nunca olvides mujer, más sufrimientos nunca, mis sufrimientos nunca olvides, que te amo todavía. El amor y la escuela, y sándanos y muñecas que se refieren también a los procesos de hombres y mujeres que están mal educados. Este es solo un número, digamos, todos los números son prácticamente de este tenólogo. La mujer ocupa el centro de atención, ocupa la idea de construir la revista. Hay definiciones todo el tiempo sobre qué significan las mujeres, qué significa el amor. Prácticas asociadas también a la escuela, las cartas románticas llegaban a la escuela los días jueves. Entonces eso aceleraba los procesos de los jueves, todos querían irse rápido para poder encontrarse con sus cartas. Y también nuevamente esta idea de la igualdad. ¿Cuántos hogares fueran verdaderamente felices si en la niña, si en la juventud hubieran sido debidamente orientados entre los principios básicos de la igualdad? Hay todo un tema ahí con las relaciones, cómo se van a constituir, todo esto es muy pedagogico. ¿Qué es la mujer? Esta es una escuela de educación, no puede ser una escuela de puros hombres, no hay mujeres. Las mujeres han desaparecido de la escuela unos años antes, las han sacado a todas las mujeres, incluso a las mujeres que hacían algunas labores técnicas, también las sacan de la escuela. Entonces hay todo este esfuerzo por reconstruir qué significan las mujeres dentro de los estudiantes. Seguiremos ahora.